Muy buenas amigos, bienvenidos a una nueva edición de Universo Tweak. Hoy vamos a cambiar los colores en nuestros dispositivos. ¿Queréis verlo? Pues no os mováis y lo veamos después de la intro. Bueno amigos, el primer tuit del que os quiero hablar hoy se llama Vigify Plus para iOS 8 y iOS 7.1. Este tuit lo podremos encontrar gratuitamente en la repo de Hatsure iPhone. Es un tuit muy vistoso porque podremos personalizar a nuestro gusto en cualquier forma, tamaño, color o incluso ponerle capas a nuestros iconos en el Springboard. Bien, como veis, yo lo tengo ahora mismo customizado. La verdad es que el tuit queda bastante chulo, como estáis viendo. Le puedes dar color, le puedes cambiar el borde, bueno, puedes hacer exactamente todo lo que quieras. Sí que os tengo que decir que como también podréis jugar con el tamaño, si le ponemos un tamaño un poquito más, a ver cómo deciros, un poquito más grande de lo normal, vais a sufrir un pequeño lag en el cual vais a tener que ir pasando las pantallas para que los iconos vayan apareciendo. Bueno, nos crea un menú en ajustes en el cual podremos configurar exactamente todo lo que queramos, ¿vale? De hecho, voy a empezar por el final, que si os dais cuenta aquí, ya nos da la opción, no como la versión anterior, nos da la opción de elegir el icono que queramos nosotros para poder ver el ejemplo, ¿vale? Que eso sí que me gusta decirlo. Bueno, podremos cambiar el tamaño, ¿vale? La escala, podremos cambiar la rotación, podremos cambiar lo que es la vuelta esta que da para acá y para allá, como veis, de un lado y de otro. Podremos cambiar el color, ¿vale? Aquí podremos darle, si os dais cuenta, nosotros aplicamos aquí lo que son los colores, le podemos dar un color de varios colores. Bueno, estáis viendo, como veis, que cambia de color, ¿vale? Entonces, podremos invertir los colores o podremos darle el estilo, ¿vale? De lo que es los iconos del IOS 6. Luego también podremos darle más transparencia o menos transparencia a lo que es la huella o el color. También podremos cambiarle el borde, como veis, yo lo tengo así como en un granate, pero bueno, podéis ponerlo verde, podéis ponerlo azul, ir mezclando colores, como vosotros queráis. Y luego darle el alfa, lo que es al borde, ¿vale? Luego también tenemos aquí unos ajustes avanzados en el cual ya podremos darle una tonalidad, como veis, no sé si lo estáis viendo, ¿no ves? La tonalidad de lo que es el icono lo tenemos un poquito más ajustado, ¿vale? Incluso podemos cambiar la textura, yo por ejemplo tengo puesto lava, la textura de lava, pero bueno, le podéis poner textura de leopardo, si os dais cuenta tiene como una textura de leopardo, ¿vale? O le podéis poner como si fuera granito, ¿vale? Como si fueran piedras, o incluso, bueno, pues aquí podréis ir probar vosotros el que más os guste. Yo a mí, por ejemplo, me ha gustado el de lava y le he dejado en el de lava. Y luego también tenemos otros pequeños ajustes que tenemos aquí, en el cual nos dice que podremos que afecte también al dock, ¿vale? El poder quitar el nombre de las aplicaciones e incluso que los globitos de notificaciones también tengan un ligero cambio, ¿vale? Y bueno, como ya bien sabéis, para poder que surjan los cambios en la customización o la personalización de nuestros iconos tendremos que hacer un resprint. Y bueno, la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo, ¿vale? Porque, bueno, como veis es muy vistoso, así como... es algo diferente, la verdad, a lo que estamos acostumbrados a ver. Así que vamos a ver el siguiente tuit y seguimos. Bueno, amigos, y el último tuit que vamos a ver hoy se llama Sweep Button Color, ¿vale? Este tuit lo podremos encontrar gratuitamente en la repo de Bitbox. Como bien nos dice aquí, ¿vale? Solo nos vale para poder ver los e-messages, los mails archivados y etcétera. El etcétera, pues yo ya he visto que realmente ese etcétera es que solo se puede ver ahí. Bueno, voy a enseñaros primero lo que hace, como veis en el mail, ¿vale? Veis que a mí me sale en un color fusia rosa y el borde verde lo de marcar, como he leído o archivar, ¿vale? Bueno, pues este tuit nos crea un menú en ajustes en el cual podemos configurar esos colores, ¿vale? Lo tenemos aquí abajo. Y como veis, podremos habilitar y deshabilitar el tuit. Podremos habilitar lo que es la personalización de nuestro color, ¿vale? Del fondo, que yo lo tengo, por ejemplo, pues en este fusia. Podremos darle el borde más grande o más fino. Y podremos cambiar el color del borde, ¿vale? Que yo lo tengo en verde. Como bien sabréis, para poder aplicar los cambios siempre tenemos que hacer un resprint. Y, bueno, la verdad es que el resultado es en lo que os he comentado. Como veis, este color, como veis, está ahí últimamente. Y llevamos mucho tiempo viendo que realmente los tuits de Cydia nos hacen aún más personalizar, mucho más a nuestro gusto, para lo que es todo el sistema operativo, nuestros terminales, iPhone, iPad o cualquier terminal I.O. que tengamos. Y, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estos tuits. Si os han gustado, darle un like y no os olvidéis de suscribiros al canal para poder recibir las últimas notificaciones de los vídeos que vayamos publicando. También he de deciros que podéis pasaros por nuestra página, universotweak.wordpress.com. La verdad es que está muy, muy bien. Está todo mucho más centralizado. Desde ahí podremos ver vídeos de YouTube. Podremos ver podcasts, podremos ver artículos que se van escribiendo. Y, bueno, incluso tenemos un canal RSS en el cual os van a ir informando de cada vez que vayamos añadiendo contenido. Y, bueno, me despido de todos vosotros. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!